Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traer nopal, muy duro estaba la ceca Las vacas en el corral, me amaban, daban tristeza Era Ezequiel coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola y treinta a treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Aquí ha venido Ezequiel Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me mata Puedes irte para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Música Música